En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de paz a ese Dios exaltamos a ese Dios declaramos, aleluya Vención, Cristo vención Vención, al diablo en la cruz declara la iglesia Vención, Cristo vención Vención a toda potencia Él es Jesús, Cristo de Dios y en el nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz es el camino, la vida y la verdad Vención Cristo vención Vención al diablo en la cruz su Señor Vención Cristo vención Vención a toda potencia Él nos salvó Él nos salvó por su poder muriendo por toda la humanidad Muriendo por toda la humanidad Resucitó Él vive hoy venciendo al diablo en toda potencia Vención Cristo vención Vención Allí abro en la cruz Declaralo Vención Cristo venso Vención A toda potestad Este es un momento de dar un grito de júbilo Al rey que vive para siempre, aleluya Cristo venso Vención Cristo venso Vención Al diablo en la cruz Vención Yo lo declaro Cristo venso Tú has vencido Señor Vención A toda potestad Vención Cristo venso Vención Al diablo en la cruz Vención Vención Cristo venso Vención Vención A toda potestad Vención A toda potestad Vención 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 A toda potestad Vención 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 A toda potestad Vención A toda potestad Vención 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 A toda potestad Vención Esca Vención 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 Has ganado la victoria, la victoria para mí Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Oh, haz de tus manos al cielo, aleluya, y declaralo Tú eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios, te alabaré Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Porque tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos, declaralo Tú eres mi Dios en la tierra Sí Señor, tú eres mi Dios en la tierra Sí Señor, tú eres mi Dios en la tierra Te alabaré, te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Aleluya Aleluya Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive vive y una vez más y atrévete a declararlo y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive hoy, aleluya Él vive hoy, aleluya Tú vives, Señor, aleluya Bendito tu nombre, Jesús Aleluya, aleluya La Biblia dice en primera de Pedro Que según su misericordia y su amor Él nos hizo renacer para una esperanza viva, aleluya Para una herencia en los cielos Inmarcesible, incomprendible Tú y yo no podemos comprender la grandeza de su sacrificio, aleluya Pero yo creo que Él vive, aleluya Él vive, Él ha resucitado, aleluya Y por eso tengo esperanza, aleluya De que un día le veremos cara a cara, aleluya Frente a frente ante Él, aleluya Junto a millones de ángeles proclamándole Rey de Reyes Y Señor de señores, aleluya Y Señor de señores, aleluya Yo vivo, Señor, porque Tú vives Aleluya, aleluya 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 Cantaré Cantaré El amor de mi Dios Cómo me transformó Anunciaré que a la muerte venció, hoy nos trae salvación En su nombre hay perdón, en él encontré la libertad que tanto anhelé ¿Sabes por qué? No hay nadie como él, amor sin igual, camino y verdad Eres santo, cordero de Dios, eres digno Majestoso, perdamos honor, y Jesús solo te adoraré Solo a ti, cordero de Dios, solo a ti, cordero de Dios Cantaré del amor de mi Dios, como me transformó Anunciaré que a la muerte venció, que a la muerte venció, hoy nos trae salvación Mi vida limpió, el velo quitó, en su nombre hay perdón En él encontré la libertad que tanto anhelé Escucha esto iglesia No hay nadie como él, amor sin igual, camino y verdad O decláralo Tú eres santo, cordero de Dios, eres digno Digno, 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 digno Señor Eres digno, 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 digno Mi Jesús, solo a ti adoraré Mi Dios eterno reinarás Ahora y siempre tu gloria verás Mi Dios eterno reinarás Ahora y siempre tu gloria verás Declaralo iglesia, dilo Mi Dios eterno reinarás Aquí hay un pueblo que declara tu poder Señor Ahora y siempre tu gloria verás Oh sí, oh sí Este es tu tiempo de levantar tu voz Aleluya para avanzar Oh sí Oh rey de reyes Señor de señores Santo, 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 santo Santo, santo Oh yo sé que un día te veré Cara a cara yo te veré Señor Y me humillaré ante ti Señor Reconociendo junto a miles aleluya Que tú eres el Señor Que tú eres el Rey soberano Que tú eres el Omnipotente Dios Que tú eres mi salvador Aleluya Oh sí Oh santo, 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 santo Él vive, Él vive, Él vive Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Declaralo Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Él vive, Él vive, Él vive Todo poderoso Él vive, Él vive Él vive, Él vive Él vive, Él vive Él vive, Él vive Tú vives Señor Él vive, aleluya Él está vivo, aleluya Por eso puede sentir su presencia, aleluya Porque Él está vivo, aleluya Por eso puede sentir, aleluya El olor grato de su presencia, aleluya Porque Él está vivo Él es un Dios real Lo tienes ahí a tu lado, aleluya Cómo no adorar Cómo no exaltar su nombre Él vive, Él vive, Él vive Oh mira, mira sus manos traspasadas Mira sus heridas, aleluya Son suficientes para perdonar pecados Son suficientes para salvarte Él vive, Él vive Yo sé que Él vive Yo sé que tú vives Él vive Eres real, aleluya Eres real, aleluya Tú eres real, Señor Aleluya Él vive, aleluya Él vive, aleluya Aleluya Santo Eres Santo Cordero de Dios Cordero de Dios Eres digno del Señor Majestuoso Te damos honor Y Jesús Mi Jesús Solo te adoraré Tú eres santo Tú eres santo Cordero de Dios Eres digno del Señor Majestuoso 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 Te damos honor Mi Jesús Solo te adoraré Amén Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro allí me abre de postrar Y mi canto uniré A millones, millones, a millones proclamándote Y mi voz oirás Entre las multitudes cantar Levanta tu voz iglesia y dice igual Digno es el cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría suya a él Y al que estar en cruz Santo, santo, santo es el Señor Reina por los hijos, por poder Todo lo que existe es por él Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal El de la multitud En asombro allí me abre de postrar Y mi canto uniré Únete a millones de ángeles A millones proclamándote Y mi voz Y mi voz Él oye tu voz Él escucha tu voz Él escucha tu voz Entre las multitudes Él escucha tu voz Él oye tu voz Únete a millones de ángeles Que declaran en esta hora Digno es el cordero Digno es el cordero de Dios El que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder La sabiduría es suya La sabiduría es suya La sabiduría es suya Aleluya Al que está sentado Y al cordero Aleluya 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 A él sea la gloria Aleluya Aleluya Solo a ti Señor Santo, santo, santo es el Señor Aleluya 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 Poder, la sabiduría suya es, y al Cristo del Trono, Señor, Santo, 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 Señor, Señor, reina por los siglos, por Él, todo lo que existe, por Él, y no es el cordero. Aleluya, millones de ángeles exaltan tu nombre, millones de ángeles se unen a tu canto en esta mañana, aleluya, para decir digno de la honra y el poder, aleluya, digno de la honra y el poder, eres tú, Señor, oh, sí. Y al que está en el trono, sea el honor, Santo, 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 Señor, reina por los siglos, por Él, todo lo que existe, por Él, todo lo que existe, por Él. Amén. 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 No se puede cantar esto sin que levantes tus manos hasta el rey, el rey de sus señores, señores, señores No se puede cantar esto sin que levantes tus manos hasta el rey, el rey de sus señores No se puede cantar esto sin que levantes tus manos hasta el rey, el rey de sus señores No se puede cantar esto sin que levantes tus manos hasta el rey, el rey de sus señores No se puede cantar esto sin que levantes tus manos hasta el rey, el rey de sus señores Amén. 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 Amén.